Argentina y España nuevamente en periodo electoral. Y claro, nos quedamos pensando siempre en lo malas que son nuestras clases dirigentes, poco patriotas y sin proyecto de país. Muy bien, yo no la puedo cambiar, pero puedo sugerir algunas ideas. Nuestros países realmente están casi en el abismo por esa falta de patriotismo. Pero, ¿desde cuándo ocurre? En la Argentina, desde 1976, donde nuestro rol como país lo han impuesto desde afuera. Y es nuestro Estado el que debe definir su rol en el mundo. Ahora, veamos qué podemos hacer para definirlo y de esta manera darle continuidad histórica a nuestro país y una viabilidad política, si no dejaremos de existir. Yo creo que debemos empujar juntos desde un proyecto común e integrador. Y tenemos una gran oportunidad ahora en el siglo XXI, porque podemos cumplir un papel fundamental y convertirnos en una potencia líder en el hemisferio, donde debemos reconstruir la patria hispanoamericana y construir con ella una influencia global. ¿Cómo? Podemos proveerle al mundo lo que más necesita, que es energía. Y está en sus tres variantes. La motriz, la alimenticia y la recuperación ambiental y de la biodiversidad. Somos 45 millones de argentinos. Solo necesitamos 10 millones de fuentes de trabajo. El campo, con la agroindustria, que implica interesantes desarrollos industriales con alto valor agregado, la producción de compostaje, que nos permitiría producir cultivos orgánicos, y el reciclado de residuos, que son actividades que son sinérgicas entre sí, podrían crear 5 millones de fuentes de trabajo. La energía motriz en la Argentina y las comunicaciones podrían producir de 2 a 3 millones de fuentes de trabajo. Y el Estado no necesita más de 2 millones de fuentes de trabajo y no 5 como tiene ahora. Esto nos permitirá, por lo menos, generar un millón más de fuentes de trabajo en la construcción. Ahora, si además hacemos que todas estas fuentes de trabajo permitan participar en las ganancias, como enseña la doctrina social de la Iglesia, fomentaríamos un bienestar que alcanzaría para todos. De esta manera, podríamos desarrollar construcción de obras públicas que faciliten el traslado de personas y mercaderías, mejorar la salud y la educación, y la energía y el cuidado del medio ambiente. Además, comercio, turismo, industria, transporte, astilleros, reconstrucción ferroviaria, y minería con valor agregado y que sea una minería no contaminante. Nuestra minería, como nuestros productos agrícolas, deben salir con valor agregado de nuestro país. Esto se puede lograr si utilizamos los recursos para crear trabajo y no subsidios. La base de una economía está en la emisión de créditos abundantes y baratos para la producción de bienes y servicios en los que somos más eficientes. Luego, por capitalización y ahorro, podemos producir bienes y servicios necesarios para el desarrollo político, económico y social que requerimos. Y, por último, los bienes y servicios suntuarios. De esta manera, bajarían las tasas de interés, las retenciones al agro, los impuestos, y, con criterios de justicia y no de despilfarro, haríamos una economía muchísimo más eficientes. Si apuntamos al desarrollo de nuestra principal capacidad, podríamos exportar más de 150 millones de toneladas de cereales orgánicos e industrializados, transportados en nuestros propios buques, construidos en nuestros astilleros, y comercializados en nuestras propias cadenas de comercialización en el mundo. Agreguemos lesbiocombustibles, máquinas e informática y demás productos relacionados con la rama agrícola. Esto nos permitiría exportar por valor de 700 a 800 mil millones de dólares anuales. Los acuerdos internacionales, de mayor valor estratégico, podrían facilitar el intercambio entre mercaderías sin necesidad del uso de divisas. Los ingresos per cápita en nuestro país crecerían enormemente y nos daría soberanía alimenticia y energética. A su vez, los costos de alimentos y energía serían los más baratos del mundo. Y ante cualquier hecatombe mundial en estos tiempos tan conflictivos, podríamos asegurarnos nuestra supervivencia y continuidad histórica. Tendríamos un proyecto nacional compartible en su desarrollo con las naciones del continente. Un verdadero modelo en el cual todos nos sentiríamos partícipes y nos permitiría desarrollar otras actividades en conjunto con el continente, como la investigación espacial aplicada a nuestra producción, incluyendo satélites y vectores, que hoy están en la actividad privada y que buscan países con quienes compartir su tecnología. También podríamos desarrollar una industria aeronáutica de transporte y también de defensa. La educación y los medios de comunicación deberían orientarse a la evolución cultural de nuestro pueblo, con un enfoque moral, un pensamiento creativo, sistémico, disciplinado y patriótico, con respeto a las instituciones que formaron la patria, como la iglesia, la familia y las fuerzas armadas, y permita así en una generación reconstruir al hombre argentino y velar por él sin filtros ideológicos materialistas. La justicia debería regirse sin apremios de la política y cerrar las heridas abiertas en la persecución que han abierto a las instituciones fundacionales, honrando a aquellos que defendieron y sirvieron a la patria. De todas estas formas aplicadas al desarrollo argentino, reduciríamos la inseguridad, desaparecería la inflación y la pobreza y tendríamos uno de los mayores índices de desarrollo humano del continente y uno de los más altos del mundo. La economía podría quintuplicarse y lograríamos la realidad efectiva que han querido tantos grandes hombres de nuestra patria. Se puede, claro, si gobernar un patriota que quisiera una comunidad organizada y dirigiese el crédito y todos los recursos para la producción y no para dádivas que solo crean esclavos. En una sociedad donde el Parlamento revise la deuda externa que ya hace generaciones que se volvió impagable y motivo del fraude mayor a las presentes y futuras generaciones de los argentinos. Un Estado que priorice el interés de sus habitantes y que diseñe incluso una política para proteger la familia y para seleccionar la inmigración que nuestro país necesite y no la que nos quieran imponer desde afuera. Leopoldo Lugones decía que nuestra clase política no tenía arreglo porque no habían leído a los griegos. Y yo pienso que si alguna vez viajó a Grecia sería no ir, sino volver a Grecia, a la cuna y matriz de nuestra cultura hispano-católica que es heredera de Roma, base, origen y sostén de nuestra argentinidad hoy disuelta. Yo propongo volver a nuestras raíces, dejar la usura para empezar a trabajar, dejar la banalidad para volver a estudiar y dejar las agresiones para volver a orar. Dejemos los revanchismos para poder restaurar. Argentinos de pie, todos juntos. Gracias. 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 Gracias.